Hoy vamos a tener un concurso de baile entre el profesor Azrael Romero Salinas y el brujo Yamal y a quien pierda le explotará una bomba Así es, en esta esquina tenemos al brujo Yamal Y dinos mi querido Yamal, ¿en qué Dios crees? Yo creo en Jesucristo, en Mamá, en Buda, en la Virgen María y en el Ratón de los Vientes ¡Empieza el concurso de baile! Muy bien, ahora vamos con el profesor Por favor, profesor, cuéntenos entre Dios cree y después baile Bueno, existen muchos dioses, pero yo soy el más poderoso Porque yo soy el magnate del universo El más poderoso de todos los tiempos Y ahora sí empezaré a bailar ¿Quieren saber quién ganó? ¡El profesor pierde porque ha bailado en mi jurito! Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal Es importante que se unan para que me puedan apoyar A seguir creando contenido nuevo para todos ustedes Lo único que tienen que hacer es darle clic en este botón Que dirse, unirse Y bien barato, por solo 29 pesos Ustedes van a poder obtener insignias de lealtad Junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo Emojis personalizados Que se pueden usar en los comentarios y en el chat en vivo Aquí podemos ver los emojis Está el de Azrael, está el de Gatito Feo Está el de Mr. Po Está el de Chico Dinero También van a poder obtener chat exclusivo para miembros Respuesta prioritaria a todos sus comentarios Videos exclusivos para miembros Comunicación en redes sociales Y menciones para miembros Todos estos beneficios Ustedes van a poder obtener por solo 29 pesos Así que, ¿qué esperan mis queridos amigos de YouTube? Por favor, únanse y les prometo que les va a encantar ¡Gracias! ¡Gracias!